Hoy, como dicen, el quinto es el mejor, hoy hemos traído desde España al arquitecto Jerónimo Junquera que es una persona con un conocimiento muy profundo sobre lo que es una ciudad portuaria porque tiene la experiencia de primera mano de haber participado en la construcción de componentes y en el diseño de ciudades puestos, de frentes marítimos. Entonces, sin más, quiero solamente presentar a don Juan Jordán que es profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá y que nos hace una exposición que se llama Nuevos retos y exigencias para el sector marítimo portuario. Don Juan, tiene la palabra. Buen día a todos. Buen día. Primero de nada, de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá de la delegación que vive con nosotros en mi zona muchas gracias a la Universidad de Estatal de Estancia de la UNED y a por sí por invitarnos acá hace ya un par de años que hemos estado tratando de hacer el intento de vivir hasta ahora se convirtió. También quiero agradecer a la ciudad por haber cogido el lujo. La verdad es que, con toda la vida, la ciudad nos ha gustado mucho. Para muchos de los muchachos que hemos traído a Panamá es la primera vez que cruzan las fronteras y conocen Costa Rica. Así que tiene doble, cultural y académico. En la mañana de hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio académico, como profesores, como profesionales del área marítima. Nos pidieron que habláramos sobre competitividad y de los retos. La verdad es que cuando hablábamos de mi gracia uno lo pone en un problema. Uno pregunta competitividad hasta qué límite. ¿Competitividad de quién? Recordamos que el objetivo, cuando nos poníamos la tecnología en el compromiso, siempre ha sido desarrollar una alianza, una alianza estratégica competitiva entre Panamá y Costa Rica. Y curiosamente yo siento que el proceso funcionó como especie de profeta, porque a partir de esa época, hace unos cinco años, han ido surgiendo estudios a nivel local y a nivel regional, que van reflejando eso que es el rey económico en este momento, por parte del proceso, que Panamá y Costa Rica es un gran aliado inmediatamente viable y lo más recomendable. Y nosotros lo estamos viendo ahora con la ampliación del canal, como decimos la presentación. Entonces, nosotros vamos a tratar de hablar del desempeño y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la conectividad en el ámbito portuario. Vamos a hacerla de manera macro en el ámbito centroamericano, pero siempre tratando de caer en lo que nos interesa, que es Panamá y su socio potencial, que es el asilo de Costa Rica. Vamos a utilizar como referencia dos estudios que se presentaron en el par de este año, actualmente en marzo del Banco Interamericano de Desarrollo, que se presentó su estudio sobre el desempeño y la conectividad de los puertos en América Central. Y al mismo tiempo, se presentó un estudio de prefectividad del proyecto Mesoamérica, del cual Panamá percibe lo que es el estudio de transporte marítimo a corta distancia, y Costa Rica también tiene una visa de presidencia que tiene que ver con esta modalidad. Estos estudios giran en torno a una serie de motores de desempeño portuario, empezando por la parte geográfica, lógicamente, pasando por la infraestructura, todo lo que tiene que ver con agilidad, costo, requerimiento, con febrilidad, servicio de transporte, las regulaciones y, por último, el impacto que va a tener la ampliación del canal de Panamá en las economías locales y regionales. Nos permite ver, los resultados de estudio, cuáles son las limitantes que tenemos a mí. Nosotros, no solamente en Costa Rica, Panamá, incluso tenemos un problema de aquí. Nos estudiamos mucho el transporte terrestre. Panamá no tiene una red, pero ya es eficiente realmente. Tenemos un ferrocarril que es un recurso interno entre los puertos del Caribe y el Pacífico, pero no es un servicio a disposición de todo el mundo. Y no tenemos un eje este o este. Nosotros recuerden que estamos al revés. En la América, todo está en el norte, nosotros, como buenas excepciones, estamos en este oeste. No tenemos ese ferrocarril. Y una de las cosas que se plantea es la necesidad de la interconexión ferroviaria si queremos trabajar de verdad como socios intermodales. También nos dice el estudio, en este caso de Mesoamérica, que tenemos que lograr un sistema de transporte multimodal a nivel mesoamericano. Es decir, lo que antes llamábamos el Plan Puebla-Panamá desde el sur de México hasta el norte de Colombia, si queremos hacerlo bien. Pero eso implica hacer un estudio de cuatro componentes. El primero es el comercio en el Real Mesoamericano. Nosotros siempre en el lado hemos sido socios de Costa Rica y no tenemos problemas allí. Pero hay que ver con los potenciales líneas de transporte multimodal. Y ahí es donde nos hemos topado con los obstáculos. Porque pensábamos que iba a ser más sencillo y de nuevo después que la región es muy compleja. Y no es tan sencillo desarrollar este tipo de transporte. Luego viene el diseño institucional. ¿Cómo vamos a gestionar ese transporte multimodal? Y eso depende mucho de las infraestructuras que tenemos o que no tenemos. Es lo más importante. En el caso del proyecto Mesoamérica, se hicieron visitar en situ a todos los puertos relevantes de la región del México hasta el norte de Colombia, incluyendo a la Caribe República Dominicana. En el caso de Panamá, bueno, aquí hay una lista de los puertos que fueron visitados en su momento. Y en el caso de Costa Rica específicamente, se visitó con una mena, cartera, y eco, plegón, limón, morir. Ahora, pasándonos en los estudios del PIB, de la región, de la región, de la región, de la región. Lo primero que viene estudiando son los datos geográficos, lógicamente. Como dato académico para los muchachos, Centroamérica, aún sumando, todos los países que tenemos, sigue siendo una región pequeña. O sea, es un terreno difícil, geográficamente, pero aún así no tiene barreras insuperables que es lo que arroja la región. En el estudio. Colombia tiene, si mal no recuerdo, 45 millones, aproximadamente. Quiere decir que en Centroamérica, si nos reunimos todos, incluyendo Panamá, no llegamos a sumar lo que tiene Venezuela y Colombia. Estamos hablando de una población relativamente pequeña. El problema es la diversidad, en muchos aspectos. Tenemos países, desde los extensos como Nicaragua, hasta los más pequeñitos como Salvador, con sus propias características. Ahora, en la parte de infraestructura, que fue donde más problemas nos topaban, nos encontramos con que, si nosotros hablábamos de datos vitales, hablando como portuarios para nosotros, los equipos son muy importantes para saber hasta qué punto podemos confiar en un puerto, en su competitividad. Y nos topamos con que hay una serie de puertos que no tienen grúas, simplemente, por mencionar algo. O sea, a estos puertos solamente usted puede llegar si tienen barcos con sus propios equipos, con plumas y grúas propias. Es una gran limitante. Eso quiere decir que estos puertos no pueden llegar a los barcos más grandes, a los barcos más nuevos, porque los barcos más nuevos no utilizan estos equipos prácticamente. Y tenemos que Salvador, Nicaragua, Honduras, y Guatemala tienen ese problema, esa limitante. También tenemos otro problema. No todos los puertos pueden recibir buques alimentadores, es decir, buques grandes que abastezcan a los llamados feeders, más pequeños. En el caso de la región, solamente hay cinco puertos que pueden hacer la Unión, en El Salvador, en el puerto de Belice, Río Aina, en República Dominicana, Puerto Barrio, y Puerto Santo Tomás de Castilla, en Guatemala. Aquí estamos basándonos, no en la infraestructura así, sino en la profundidad que se requiere para estos barcos, por lo menos unos 10.7 metros. Estos, en ese sentido, cumplen. Ahora veremos que no todos cumplen, aparte, lo que es la infraestructura, porque, si hablamos de la capacidad por buques, cuando nosotros hablamos de los buques Panamá, necesitamos escalados de 10.7 hasta 12.5 metros de profundidad, que es lo que es la profundidad máxima, las exclusas del canal de Panamá actuales, las que todavía no estamos ampliando. Si lo vemos desde ese punto de vista, la gama es un poquito más grande. Tenemos Caldera y Limón acá en Costa Rica. Corinto, Nicaragua. Tenemos dos en Honduras y Puerto Quetzal y Guatemala. Sin embargo, cuando hablamos de los post-Panamá, que es el reto que viene a partir del 2015, cuando Dios mediante, esté la ampliación ya en su última etapa, solamente tenemos dos países que tienen esa capacidad. Panamá, lógicamente, por los puertos terminales del canal de Panamá y República Dominicana con puerto Caucedo, que es uno que está echándole ganas, como dicen los mexicanos, pero bastante. Solo los puertos tienen los equipos necesarios para atender los barcos que van a pasar por el canal ampliado. Si nosotros vemos aquí, las crucecitas son los puertos que no tienen grúas. Los gachitos con fondo morado o lila son los puertos que sí tienen grúas habilitadas y uno allá arriba de Honduras. Acá en Limón, ponen en verdecito, va a depender de la capacidad de teus que se mueve. Los amarillos, verdes y los moraditos, los que más mueven. Entonces vemos que no tenemos la capacidad que necesitamos. Recomendaciones que se dan. Básicamente, tenemos un problema logístico. No hemos logrado simplificar las operaciones de segunda maniobra. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el contenedor ha sido bajado al barco, al puerto, no hemos logrado la eficiencia adecuada para poder atraer un volumen más grande de clientes o atender a los que ya tenemos de una manera más eficiente. Y eso depende de la carencia en cuanto a integración de los procesos de los puertos. Nosotros tenemos un problema muy grande, no solo aquí en Costa Rica, en Panamá. Cada institución es una isla. O sea, los peores enemigos del desarrollo de nuestro país somos nosotros mismos a nivel institucional. Cada institución tiene su legislación y no quiere dar el brazo a torcer. No entendemos que si no cambiamos lo de afuera sí lo están haciendo. Y lo digo porque en Panamá tenemos un dolor de cabeza terrible para coordinar aduanas, migración, sanidad marítima, cuarentena agropecuaria y la AMP, que son las cinco instituciones que de acuerdo al convenio FAA de Facilitación del Comercio Marítimo deben recibir las naves. Cada uno, a pesar de que el convenio dice que debemos estandarizar los formatos, cada uno tiene su formato. A pesar de que dice que todos debemos unificar criterios y lo más importante, recursos financieros, cada uno quiere tener su propio sistema electrónico. Y a la hora, todos se caen, todos colapsan y el barco, que no le interesa al capitán si nosotros tenemos problemas entre aduana y migración, sigue diciendo que Panamá tiene un sistema deficiente. Entonces tenemos dos repúblicas. Una que funciona eficientemente, que funciona por su lado, que es el canal de Panamá, y otra que es el eslabón roto de la cadena, que es la AMP, que es la que debe coordinar a las instituciones. Y pongo el ejemplo de Panamá para que no suene como que estamos criticando al patio agénero, estamos hablando de lo nuestro para que veamos que todos lados se juecen a base. Y si ya no da problema, yo imagino que acá también. Y un problema político. Entonces, solo de esa manera podemos lograr cosas como la mejora de la conectividad terrestre. Porque esto depende más que nada, a veces no es ni de dinero, sino de interés político, vamos a decir así. Si no existe, aunque tenga los millones, no lo va a usar. Lo va a utilizar para cualquier otra cosa. Y es lo que nos ocurre a nosotros. Algo que me llama la atención del estudio, y lo resalté, siempre me llamó la atención, siempre nosotros decíamos en Panamá, ¿cómo el limón con una grúa y media, que de manera de broma dice la gente, mueve un millón de contenedores de 20 pies, un millón de teos? Si nosotros para poder mover dos millones, prácticamente en la época necesitábamos como 30 grúas, ¿ustedes saben que en Panamá tenemos cerca de 60 grúas pórticos, Panamá y Post-Panamá, es decir, tenemos más grúas que Brasil, en una de las potencias, y movemos 6 millones, limón mueve un millón con una grúa y media. Entonces, el PIB también se dio cuenta de eso. ¿Qué ocurre? Que son realidades muy distintas. Cuando uno no tiene recursos, aprende a improvisar, como decimos en Panamá, a trabajar con las uñas. Y aquí están usando las uñas y el pellejito de abajo. ¿Por qué? Porque el estudio refleja claramente que el problema no es el equipo, solamente. Ni la infraestructura, porque no tienen patio ni grúa. La diferencia, ¿qué la hace? Por un lado, la gente, que bien o mal, con todos esos problemas, logra mover el millón de teos. Y yo lo llamo, llamo la atención, o sea, a veces uno tiene que dejar las diferencias de lado, y como cuando uno tiene hermano en la casa, y ver la parte buena, hacer un estudio de las cosas buenas del vecino, y de las de uno también las malas, ¿no? para congeniar. Me llamó la atención un concepto que usaron. Usar como modelo mohín, limón, para aquellas economías de la región que tampoco tienen plata para comprar ruas ni para ampliar su infraestructura. Y fíjense que ellos no dicen ver qué compraron o qué hicieron, sino ver cuáles son las variantes operativas y de gestión. Y fíjense que el estudio dice que el reto más grande que tenemos nosotros en la región ya no es infraestructura, sino innovación. Yo le decía a los muchachos siempre en las clases allá en Panamá, porque todo el mundo habla de que tenemos la mejor tecnología y todo el mundo no. La tienen los concesionarios. Panamá no la tienen. El día que el concesionario de Panamá por se vaya, se lleva a sus 60 euros. Ok. ¿Qué se fue? ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? Bueno, no puedo seguir. Entonces, llamaba la atención eso, ¿no? Hay que ver las cosas positivas. Yo pienso que hay que resaltar eso. Para mí siempre ha sido un caso muy digno de estudio el caso de Costa Rica. Imagínense, yo le decía a los muchachos, si le diéramos a Costa Rica cinco de nuestras 60 grúas por ti, ¿qué lo harían con eso? ¿Ya? No, ni siquiera le dije personal. Ustedes saben que nosotros, me contaban mis compañeros que vienen de Panamá, que los primeros operadores de grúa los entrenaron ustedes los ticos, los que tenemos en Panamá. ¿Ya? Esas son cosas que hay que destacarlas. Yo siempre he creído, como decíamos en una conversación, que para saber bien, hacia dónde vamos, hay que saber dónde venimos. Pero bueno, otra de las cosas que se da es el asunto de la conectividad. en Centroamérica tenemos dos subredes en términos marítimos y portuarios, una en el Caribe y una en el Pacífico. La del Pacífico está bien desarrollada, la del Atlántico está en problemas, pero aún peor, no se conectan entre ellas. Si usted quiere moverse del Pacífico al Atlántico, tiene que ir para Panamá. Y si se versa, lo mismo. Es costoso, muy, muy costoso. Nosotros no tenemos conectividad entre el Caribe y el Pacífico. Otro problema que tenemos, toda la carga de los puertos de estas subregiones tienen que hacer transbordos de Panamá. O sea, no se explica. Ustedes tienen la misma ventaja geográfica de la que nos actamos nosotros en Panamá. En Europa, matarían por hacer el recorrido que hicieron los muchachos ayer, que un día vieron toda la costa del Pacífico y de repente durmieron en el Atlántico. Eso para nosotros es normal. Pero eso es normal aquí en Costa Rica y en Panamá. Tal vez no sea tan sencillo en Nicaragua, ni en Guatemala, pero en Costa Rica y en Panamá tenemos esa misma ventaja competitiva, no es exclusiva de Panamá. Eso es una diferencia que aleja abismalmente el potencial portuario de Costa Rica desde el resto de Centroamérica. Y ojo que eso también nos puede preocupar a Panamá si se pone un... Entonces, decíamos que en materia de conectividad solo hay dos centros capaces de funcionar como hub o centro regionales de distribución cuando el canal ampliado funciona. Uno son los puertos de Panamá, lógicamente. Pero el otro, curiosamente, es un puerto que casi nadie conoce, que es el puerto de Caucedo, República Dominicana. El de Panamá todos sabemos que conecta lo que es Asia, América del Norte, con los clientes nosotros acá en América Latina. Pero el de Caucedo hasta ahora solamente conecta Norte y Sur. Ellos están tratando de destinar todo lo que es Europa y Asia. Son los únicos que tienen conexiones directas con Asia. Es una gran ventaja que tienen ellos porque se parecen en ese sentido a Panamá. Si nosotros hablamos de conectividad global según el Foro Económico Mundial, Panamá y Costa Rica son los que están en la punta, en el área de Centroamérica. En el área de América Latina solo no supera Chile. Y ya estar cerca de Chile es bastante. Pero bueno, si se fija la distancia entre Panamá y Costa Rica y países como Honduras, incluso República Dominicana, es bastante lejos. Bastante, bastante lejos. Si consideramos que son 144 países los que toman como referencia y que Honduras esté en el 111, estamos hablando de una diferencia bastante abismal. Panamá siempre tiene una calificación muy parecida a la Costa Rica, 4.5, 4.3. Si estuviéramos en la escuela estaríamos peleándonos en el primer puesto de oro. Así funcionamos. En cambio, nosotros están en los muchachitos del equipo. Problema de revisar. Porque no tiene América del Norte con los clientes nosotros acá en la media. Cuando hablamos de costos y tiempo también es relevante porque estamos viendo la otra cara de la moneda. Eso es lo que ve el cliente que es el que va a darnos un negocio. ¿Qué ve el cliente? Que nosotros no tenemos una infraestructura debidamente habilitada y no tenemos las interconexiones intermodales. Nosotros debemos estar claros de que no es que uno va a usar camiones y otro va a usar trenes y otro va a usar barcos. Eso depende de las características y de las necesidades de la región. Si usted tiene una distancia a recorrer de más de 1.100 kilómetros lo más rentable es el barco. Pero si la distancia es inferior a esto ¿cuándo hay que irse por la vía? Como no tenemos ferrocarril nos queda el camión. O sea, nosotros no podemos desligarnos el camión necesariamente. Ni la Unión Europea ha logrado hacerlo menos nosotros. Pero tenemos que saber equilibrar la balanza. También hay que ver que si dividiéramos de acuerdo a nuestras características en la región Panamá y Costa Rica siguen pareciendo. Panamá tiene su propia región su propio grupo de puertos y Costa Rica tiene su propio grupo. Fíjense que no nos integramos a otros que para poder competir tienen que mezclarse como el caso del resto de los países de Centroamérica. Si lo usáramos en un mapa ¿qué es lo que dice el estudio? Las líneas azules son las líneas marítimas que tendríamos que habilitar y las otras las chocolatitas son las líneas terrestres. Entonces ellos dicen que si la región está muy separada de otras como el caso de Panamá y la región de El Salvador Guatemala y Nicaragua ahí se recomienda el transporte marítimo a corta distancia. Pero si la distancia es pequeña o está dentro de la misma región lo mejor es habilitar las vías terrestres. Pero la perria sería la ideal y la otra alternativa sería el camión. Pero eso nos lleva a otro problema y tiene que ver con los requerimientos que el comercio pide. Siempre se habla de lo mismo integración multimodal cuellos de botella en la frontera eficacia en las aduanas seguridad del transporte terrestre. Aquí en seguridad hago un paréntesis hasta hace unos años la región era mal vista desde el punto de vista de seguridad. Ahora aparte de Guatemala ya ese no es el mayor problema el mayor problema que tenemos ahorita es la falta de innovación. Luego viene la calidad de las redes de transporte inversión otro problema también la inversión es difícil conseguirla servicio de transporte de calidad y una mejora en la interfaz del transporte marítimo terrestre que mencionamos. Ahora ¿cuál es el problema en cuanto a la confiabilidad? Siempre se ha hablado de que un país una región tiene que sonar o verse confiable para los clientes potenciales. Una de las cosas que nosotros debemos preocuparnos es porque no vean demasiadas perturbaciones en el patio interno. Le pongo un ejemplo a Panamá nos fue un poco difícil el año pasado cuando hubo una huelga de destribadores porque en Panamá curiosamente donde un puerto en el Pacífico pare se tranca todo el sistema incluso en el Atlántico o sea allá todos sufren de la misma mano entonces los demás se refrían entonces al haber huelga nos perjudica a todos porque la gente no ve hay que en Balboa y huelga no, ellos dicen en Panamá hay huelga ese es uno de los problemas que somos tan pequeñitos que la gente no nos va a ver como individuos sino como país y hay que preocuparse por eso también tenemos que promover una mayor colaboración tanto en las instituciones públicas y públicas que es el primer paso las instituciones públicas tienen que empezar a trabajar como paquete y no como repúblicas independientes tenemos que empezar a hablar de políticas de Estado que son las verdaderamente interesantes y no solo de gobierno nosotros esto no lo vamos a resolver con planes de 5 años y cambia el gobierno y tiramos a la basura lo del anterior esto es mucho más serio esto requiere un sacrificio político que no todos los gobiernos están dispuestos a hacer por eso es que nos ha costado en cuanto a las regulaciones también tiene que ver con la responsabilidad del Estado en Panamá tuvimos problemas con esto cuando hablamos de regulaciones justas para el transporte y dándole oportunidad tanto a proveedores domésticos como extranjeros suenan los dientes ¿por qué el chirrido de dientes? porque todo el mundo tiende a proteger a los nacionales en Panamá nosotros casi nunca hemos sido muy partidarios de eso porque siempre hemos estado abiertos a la inversión extranjera pero me llamó la atención que de repente el gobierno la administración actual tira una norma que limita los servicios marítimos auxiliares que son los que nos están poniendo a vivir en realidad a operadores y a capital nacional eso es como dispararse en el pie o matar la gallina los huevos de oro para nosotros por lo menos ¿por qué? porque cuando usted habla de servicios marítimos auxiliares está hablando de inversiones millonarias quien aquí tiene la capacidad ahorita mismo aparte del Estado de poner una empresa de remolcadores ¿quién en Panamá tiene la capacidad para comprar una flota de barcos abastecedores de búnker de combustible? no estamos hablando de agenciamiento naviero que lo hago desde una oficinita con una computadora en internet estamos hablando de equipo es lo más costoso de estos servicios y nosotros estamos diciendo no, de verdad que es solo panameño yo quiero ver cuál panameño claro, eso tiene su trasfondo político y todo lo demás pero eso es peligroso porque si nosotros desanimamos a la inversión extranjera otro lo va a hacer por nosotros créanme las oportunidades no se pierden simplemente pasan de la agarra al que está la agarra también tenemos el problema de la aplicación de los convenios regionales solo con esa norma nosotros en Panamá tenemos la definitiva de que el mismo ministerio de relaciones exteriores nos acusaba a nosotros mismos como Estado de estar violando los convenios regionales TLC y todo lo demás que hablan de integración donde hay un intercambio comercial de apertura estamos diciendo eso en papel y por otro lado estamos cerrando las puertas ahora todos sabemos como hemos visto que la ampliación del canal no tiene nada del otro mundo nosotros tenemos una zanja por donde pasan barcos que tienen capacidad de 12 metros de profundidad alcalado la eslora 294 metros y de ancho o de manga tenemos 32 metros los barcos hoy día son mucho más grandes así que hay que ampliar la zanja eso es lo que estamos haciendo ahora estamos ampliando para los llamados post panamas que de hecho no son los barcos más grandes del mundo van a haber barcos que no van a pasar por Panamá de todas maneras eso implica que hay gente en el Caribe que ya está afilando tenedor y cuchillo preparando para cuando llegue el bistec Panamá va a necesitar obligadamente ni siquiera podemos decir que sí pero es necesario es un requisito sine qua non un cliente un socio en el Caribe para la necesidad de distribución los candidatos son Limón Cartagena Freeport en Bahamas tenemos Caucedo en República Dominicana está Jamaica y por ahí hasta Cuba se está anotando todos están hablando de ser puertos ahora todos en la doctrina sabemos que hay puertos cuando mucho habrá uno en la región todos quieren ser puertos la pregunta es quién llega primero a nosotros académicamente nos iríamos a apostar por Costa Rica por muchas razones pero si no logramos prepararnos uno de estos niños lo va a lograr primero como en la escuela entonces si nosotros no logramos cambiar el panorama de que solamente Puerta Caucedo de República Dominicana tiene la capacidad para atender estos barcos estos son los pospanas los que están llegando ahorita mismo a Valor esto es en Valor ustedes pueden ver la cantidad de grúas que necesitan para ser atendido un barco eso es lo que necesitamos para poder aprovechar los buques que van a llegar y a pasar ahora con la ampliación si no lo cambiamos simple y sencillamente lo van a hacer los que ya tienen la capacidad estos son los barcos que estamos recibiendo ahorita mismo en la región si bien son mucho más pequeños podemos hasta contar los contenedores que van a cubierta en un Panamax que son los que pasan por el canal se caben 4.500 contenedores en un pospanamax caben 12.000 y no son los más grandes en Europa ya hay barcos ahorita mismo de 14.000 16.000 contenedores pero bueno nosotros tenemos nuestro mercado acá y con eso nos va bien por ahora esperamos que no quedemos cortos pero fíjense cuál es la diferencia barcos pequeños por lo general son barcos más viejos para que puedan contar con estos equipos con las grúas con las plumas para autoservicio si uno hace que sea self service no podrían hacer carga y descarga si vamos al cuadro ¿quiénes son los que pueden resolver eso? bueno depende de cuál de los aspectos estamos hablando fíjense que estamos hablando por un lado de geografía infraestructura etcétera pero vamos a hacer hincapié en algo cuando hablamos de las regulaciones lógicamente la responsabilidad del gobierno es vital eso no lo puede hacer el concesionario no lo podemos hacer las academias no lo podemos hacer más nadie eso es el Estado ¿ya? las demás las demás aportaciones del Estado curiosamente son más bajas el trabajo del Estado es ese encargarse de que las regulaciones sean equitativas lo demás no lo puede hacer porque lo demás si queda en manos ya de los concesionarios por ejemplo en materia de infraestructura el concesionario muchas veces es el que va a meter el dinero también puede que se haga algún aporte moderado en cuanto a las líneas navieras que llegan también tenemos la conectividad en materia de conectividad aquí entran en las mismas líneas navieras a las que logremos atraer a las que enamoremos para que lleguen a nuestro puerto que no nos pase como la unión en El Salvador en El Salvador apostaron por un puerto muy bonito excelente infraestructura pero no hicimos el marketing a tiempo y tiene como 5 o 6 años esperando que un barco atraque ahí está esperando entonces tenemos también en cuanto al costo de tiempo si el Estado no se preocupa por las regulaciones y hacer más equitativo el mercado la responsabilidad es sumamente alta por parte del gobierno y así vemos como vamos entrando entonces dependiendo del área no lógicamente la parte geográfica no la podemos cambiar esa no la dio Dios ahí si no es mucho lo que podemos hacer para ir finalizando si nosotros hiciéramos un estudio un ejercicio académico bien sencillito como le enseñamos en las aulas a los muchachos una foda una matriz foda para ver nuestras fortalezas oportunidades amenazas y debilidades podríamos ver las potencialidades los riesgos desafíos y limitaciones que nos tocan en el ámbito marítimo y portuario en los siguientes años para la región esta foda la hice más que nada para Panamá y Costa Rica si nosotros vemos lo que reflejan los estudios cuando hablamos de fortalezas la primera es la gente es el valor más grande que tenemos que dar y se me fascina en el mundo marítimo como nos expresamos nosotros de la gente cuando nosotros hablamos en el mundo marítimo de los tripulantes del capitán del jefe de máquina del marinero así sea el más sencillo hasta el más experto nosotros hablamos de gente de mar bueno tiene sus connotaciones como hablamos en el náutico aquí pero para nosotros es eso nosotros lo identificamos así nosotros deberíamos hablar así también gente de puerto para que estuviéramos bien bien integrados bien claritos cuando usted dice gente de mar nadie en el mundo marítimo duda quién es eso ahí nadie está pensando en un boarding officer que entra al barco a llevar papelito y baja papelito o en alguien que llega a abastecerle a lo no estamos hablando del que duerme y vive en ese barco el que vive de ese barco y trabaja por ese barco así mismo debemos hablar nosotros en materia portuaria en materia de seguridad tenemos la fortaleza de que hemos mejorado bastante gracias a Dios si ustedes se fijan en Panamá y Costa Rica a pesar de todos los problemas los clientes no se preocupan por la seguridad en materia de los puertos tampoco se preocupan por el desempeño los modelos operativos han demostrado ser buenos fíjense que nosotros bueno tenemos la infraestructura y los equipos pero Costa Rica ha demostrado a pesar de no tenerlo que también puede competir con los números que hemos arrojado si eso lo combinamos con las oportunidades como la ampliación del canal las nuevas rutas que van a surgir terminales como la que acaban de concesionar ustedes acá las necesidades del valor agregado que están ahí van a estar ahí van a seguir viniendo nos va a dar una serie de potencialidades enormes como región no como país ahora no debemos olvidar la otra parte la otra cara de la moneda son las debilidades y nuestras amenazas que pueden dar como resultado o riesgos o limitaciones perdón o limitaciones o desafíos las limitaciones son difíciles de sortear si no cambiamos ciertas cosas los desafíos son los interesantes debilidades que tenemos en toda la región incluyéndonos nosotros nuestras políticas portuarias son muy deficientes tenemos políticas portuarias que obedecen a los vaivenes de un gobierno de turno y no a una verdadera política de Estado tenemos un desempeño logístico pésimo incluyéndonos en Panamá en Panamá nosotros decimos tener un clúster o un conglomerado marítimo cierto a medias si el que estudia logística sabe muy bien que un clúster puede ser de dos tipos geográfico porque papá Dios nos dio la posición y todo el mundo tiene que llegar ahí ahí estamos nosotros y el de verdad clúster funcional que es aquel donde aprovecha las potencialidades geográficas y le da valor añadido a los clientes Panamá no ha logrado llegar allá ¿por qué? porque tenemos otro problema una deficiente relación puerto-ciudad y de comunidad portuaria no sabemos usted pregúntele a alguien en Panamá en cualquier estado público y privado ¿qué es una comunidad portuaria? y no le va a saber responder porque ni siquiera lo enseñamos en la universidad hasta hace unos cuantos años y lo enseñamos como algo académico algo abstracto porque no lo hemos logrado desarrollar en los puertos cada uno se maneja como una isla cada concesionario hace lo que le da la gana si usted va a Panamá ellos tienen un sistema laboral incentivo administrativo operativo diametralmente opuesto a Manzanillo Manzanillo piensa como norteamericano Panamá piensa como Hong Kong CCT piensa como Taiwan PSA piensa como Singapur la culpa la culpa de quien es de nosotros como estado porque nosotros concesionamos mal cuando nosotros empezamos a concesionar usamos el modelo inglés que en Europa usan como modelo de lo que no debes hacer en materia de concesión nosotros hicimos eso copiamos a doña Margaret Thatcher al pie de la letra y nos pasó lo mismo que a ella la diferencia es que acá había competencia y los obligó a trabajar y por lo menos en ese sentido fueron competitivos pero pudimos nos arriesgamos mucho con eso el de la deficiencia está en la parte de fiscalización ¿cuál es el secreto a mi juicio de una buena concesión? dejar las reglas bien y claro no dejar cualquier cosa divagando por ahí suelta y que el estado de verdad se ponga bien bien puesto el saco de fiscalizador si no no vamos para ningún lado hay puertos en Panamá donde nosotros tenemos que pedirle como vea anticipación permiso para ir a auditarlos imagínense hasta donde estamos ese es el error que no deben cometer aquí en Costa Rica ni en ninguna parte de la región ahora sin obstruir tampoco al concesionario porque si no entonces estamos matando a la gallina del juego de oro amenazas lógico no podemos hacer nada con el mercado global somos muy chiquitos para eso las potenciales competencias en el Caribe que ya mencionamos y algo que se suma a la palestra recientemente los conflictos limitrófiles si no nos ponemos vivos con eso esas peleas que tenemos nos van a hacer retroceder una década vea lo que les digo ya el problema es que tenemos gobiernos aquí que son un poquito yo pienso que irracionales por un lado y bueno nos conviene fíjense que nos ha hecho unirnos a varios que estábamos separados por ahí dice que no hay nada que una más a la gente que una misma como pero bueno en cuanto a las potencialidades yo los inscribo en dos cosas para no escribir tanto nosotros tenemos que trabajar en cambiar las estrategias portuarias primero a nivel local a nivel nacional y después una buena y eficiente estrategia marítima portuaria centroamericana o mesoamericana como la quieran llamar pero solitos no vamos a ningún lado incluso en Panamá porque nosotros en Panamá el fuerte de nosotros es transbordo y tránsito pero nosotros de importación es exportación no sabemos gran cosa y le hacemos los mandados a Costa Rica ¿por qué? porque no importamos nada nosotros somos la excepción a la regla los principales regímenes aduaneros de Panamá son los que son excepciones para el resto del mundo es al revés todo el mundo piensa en importar y exportar y después de manera excepcional en tránsito y transbordo nosotros hacemos la inversa nuestro fuerte es el tránsito y transbordo ¿cuál es la deficiencia? y luego así de manera académica el día en que un chinito deje de venderle computadoras a un norteamericano se acabó por negocio en Panamá así de sencillo y el que no lo quiere ver vive engañado entonces ¿qué nos queda? sinergias con los vecinos que venden piña o que consumen más que nosotros entonces nosotros tres millones y medio no consumimos la gran cosa pero si sumamos cincuenta millones ya estamos hablando de más camisas y pantalones estamos hablando de más computadoras iPod ahora que están de moda tablets solito no lo vamos a consumir no somos muy poquitos indios pues y por último la lógica integración logística una vez que seamos socios necesitamos ponernos claritos ¿cómo vamos a operar? ¿cómo hacemos para que mis limitaciones las compensemos con tu fortaleza y viceversa? eso simplemente ahora muchos dirán ay profesor usted habla cosas muy bonitas pero allá afuera los contenedores pesan bastante y es que no es tan sencillo hoy día lo único constante seguro es la incertidumbre y nosotros tenemos que empezar desde las aulas desde las instituciones hacer una reingeniería de nuestra propia mente nuestra forma de ver el mundo nosotros necesitamos gente que sea capaz de pelear por resultados que viva con modelo de calidad que la calidad la aplique no solo en el trabajo sino en la casa es como la disciplina hace unos días le llamaba yo la atención a unos cadetes a los alumnos míos allá de la universidad marítima porque como yo no tengo uniforme blanco se estaban echando a reír estaban chateando con la novia actualizando el facebook todo menos poniendo atención yo no dejé hablar yo me le paré al frente y yo le dije si ustedes consideran que la disciplina solo opera cuando estén en el barco delante de un capitán o en el salón cuando estén con un náutico uniformado que les puede poner a ramear allá afuera a correr a soñarse 20 minutos entonces están engañados ustedes no son disciplinados eso es autodisciplina y eso funciona dentro y fuera del aula y se enseña en el aula con la intención de que la apliques en la vida si dejas de aplicarlo en uno de los aspectos de tu vida estás engañado no eres disciplinado y te vas a topar con una pared cuando llegues a un barco y son la gente que se frustra navegan y como algunos alumnos me dicen primera y última vez que me subo a un barco y solo lo hizo en la práctica ¿ya? es así mismo con esto es disciplina nosotros tenemos que ver esto como que no se va a resolver a lo mejor es un problema generacional el trabajo de nosotros es tirar la línea y que los que vienen detrás de nosotros lo resuelvan hay que ser realistas hemos revuelto tanto el asunto que no lo vamos a resolver en una vuelta ni en un gobierno tenemos que ser muy creativos y sobre todo arriesgados porque el que no arriesga no gana muchas gracias muchísimas gracias profesor Gordán más quisiera abrir un pequeño espacio de pregunta del público para el profesor Gordán si ahí levantan la mano y pues respondemos las preguntas mira Juan hablaste de de dos conceptos ¿no? buscar en la región un puerto hub para Panamá y el Sorsia City yo tengo entendido que el Sorsia City tal como lo hemos planeado en Europa es el comercio entre los distintos países europeos de nuestras propias mercancías o sea la mercancía inglesa que viene a España España la que va a Alemania ¿vale la pena en el comercio inter de los países de Centroamérica de sus propios productos hacer líneas de Sorsia City? bueno yo pienso que si si lo vemos desde el punto de vista de Panamá nosotros somos consumidores fíjense que hasta el arroz que consumimos ya lo estamos comprando en Guyana no lo estamos tenemos productores pero la producción es mínima no hemos incentivado al agro Panamá tiene el problema del latifundio todavía disfrazado gente que tiene extensiones de terreno el que ha ido a Panamá por tierra se ha dado cuenta lo aburrido que es el viaje de la frontera a Santiago lo único que usted ve es potrero 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 una vaca potrero 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 otra vaca no producimos nada entonces el panameño vive engañado somos esclavos del sistema que esclavito más bueno vamos a salir nosotros creemos que lo tenemos todo y no nos damos cuenta que no tenemos nada no producimos lo que consumimos que creemos que consumimos realmente no es significativo para un mercado ahora en cambio en la región la región produce mucho hace unos años me llamaba la atención que Guatemala exportaba los mismos millones de teos que nosotros en Panamá pero es que nosotros no exportamos nada lo re-exportamos simplemente bajando un barco y lo metemos como número de exportación pero eso no es exportación lo está exportando un chino entonces en Guatemala si exportan sus propios productos importan una gran cantidad igual que el equivalente que nosotros importamos pero ellos sí lo consumen nosotros lo re-exportamos a un verdadero importador como costo que nosotros no 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 Gracias. ¿Cuál sería el modelo ideal para usted? 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 Un solo modelo. Hicimos una sociedad anónima, tiramos las acciones, nos quedamos con 52%, ¿quién quiere el cuarentena y el restante? Y así se hicieron dueños de Panamá Port, CCT, Manzanillo, etc. Es el modelo que hemos seguido. El otro modelo, que yo creo que nada más hemos visto en Europa, que es el Toolport, que también lo están abandonando, es un modelo donde el Estado se compromete más. Lógicamente no es tan sencillo comparar un país de Europa que tiene el dinero el apoyo de la Unión Europea para invertir en infraestructura que uno acá. Tal vez por eso es que los Estados acá nuestros simplemente fueron por la opción más sencilla. El Landlord Port, que es el dueño de la tierra solamente. El Estado le dice, mira, aquí te tengo un fondo de mano. Construye, diseña, opera, administra, amplía. Te lo doy por 20 años, como en Panamá. Yo siento que hay que buscar un equilibrio. Si no tenemos la capacidad para invertir en la infraestructura, por lo menos debemos tenerla para redactar bien las cláusulas del contrato. Porque muchas veces estos contratos hay que verlos así. Son leoninos. El que tiene la plata manda, aunque seamos Estados. Y hay que ser bien cuidadosos con eso. El Estado tiene que volverse garante, tiene que ser fiscalizador, por especializarse en el mundo marítimo y portuario, para que no nos echen cuento. Porque, ¿qué hago yo con ser el que administra la concesión como Estado? Si tengo una institución donde no tengo náuticos, donde no tengo portuarios, donde no entiendo que es un TEU. ¿Ya? A estas alturas, ya nosotros deberíamos haber instruido a nuestros funcionarios, por lo menos en nomenclatura, para saber de qué estamos hablando. Cuando ya hablamos el mismo idioma, entonces podemos sentarnos... Oye, me estás echando cuento, ¿no? Cuidado con eso de los milloncitos de TEU. Las tarifas y todo lo demás. No se puede hablar de tarifas en el mundo portuario, si uno no entiende de barcos, de toneladas, de convenios, tonas, de arqueo. Es un mundo muy distinto, tiene sus propias reglas. Pero es bien bonito. A raíz de eso fue que surgió la iniciativa entre la tecnológica y la UNED. Hace unos años nos poníamos a discutir. Pero, ¿cómo hizo Panamá? Nosotros éramos analfabetas marítimas y portuarios. No entendíamos nada de eso y teníamos el canal anado. ¿Por qué? Porque el canal nosotros no daba ni frío ni calor. Lo administraban a los norteamericanos. Cuando nos lo devolvieron en los años 70, empezaron a darnos tierra y lo demás. Nos dieron en el 99 y te volvemos. Una de dos. O éramos escépticos y decíamos, eso no lo van a dejar los gringos nunca. O peor, decían nuestros abuelos, ya veré el pajo de allá. Él se echó a perder el canal. Montelo que va a crecer ahí. Llegó la época en que nos devolvieron. Y entonces preguntamos, ¿y ahora qué hacemos con él? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Empezamos con las consultorías. Porque cuando no hay plata hay que pedirle a alguien. Y vino la organización marítima y me dice, no, ustedes tienen que empezar a hablar el mismo idioma. Es lo primero. Porque si no, están hablando uno en chino, otro en español y otro en alemán. Y la primera opción fue la académica. Se creó la primera maestría en desarrollo marítimo y portuario. Y se hizo para todo tipo de profesionales. Y se empezó a instruir arquitectos, ingenieros de todas las ramas. No solo náuticos, también entraron abogados, economistas, biólogos. Y esa semillera dio como resultado a las universidades que tenemos hoy día. La universidad marítima que se tuvo que convertir en un ente autónomo. Porque antes era una simple escuela para marinos. Ahora es una universidad que tiene facultad de ingeniería marítima, ingeniería civil marítima. Esos son los ingenieros civiles que tuvieron que enfocarse en obras marítimas. La facultad de ciencias del mar, que es la que va para biología marina. La facultad de transporte multimodal, que es la que se encarga de la parte logística. Y la facultad tradicional, que es la de ciencias náuticas, que es de los marinos mercantes, cubiertas y máquinas. Solo es una universidad, sin contar los modelos. Nosotros mismos somos el resultado de eso. La universidad tecnológica tuvo que diversificar su oferta porque ya la gente no quería ser ingeniero civil solamente. Yo quiero ser ingeniero civil para el canal. Ajá, pero tú sabes lo que es. No es lo mismo hacer topografía que batimetría. Entonces decían ellos, ajá, ¿y quién me enseña batimetría? ¿Qué es eso? Todo el mundo quería ser biólogo en el canal. Si tú sabes lo que es ser biólogo marino, entonces tuvimos que hacer una reingeniería académica. Y muchas universidades extranjeras fueron las que tomaron la batuta. Una universidad pica fue la que implementó los primeros doctorados y maestrías en esa rama, siguiendo el modelo de la primera maestría que dimos. Ya lógicamente cuando se dio la maestría y todo el mundo, el objetivo era el primer semillero, ya no se volvió a dar más. Pero surgieron un montón de variadas. Porque ya ahora los ingenieros civiles dieron como resultado la carrera que tenemos nosotros de ingeniería marítima y portuaria en la Universidad Tecnológica. Y los náuticos dieron como resultado sus maestrías en materia de gestión marítima y portuaria. Y así una amplia gama. A nivel del Estado nos nutrió de profesionales. Porque hoy día, por primera vez, si usted va a puertos, la dirección de puertos de la MP está llena de portuarios. Gente especialista en puertos. No como antes que teníamos que recurrir a los náuticos porque era lo más cercano que teníamos al puerto. Si usted va a gente de mar, todos son náuticos. Y si usted va, por ejemplo, a la ANA, la Autoridad de Ambiente, son biólogos marinos. Bueno, no hemos logrado la meta que nos tratamos de la efectividad 100%, pero por lo menos hay que arrancarle a hablar. Conclusión, hay que hablar el mismo idioma. Es lo primero que tenemos que hacer. Sí, yo quisiera, antes de hacer la pregunta, hacer una pequeña intervención con respecto a la primera pregunta que le hicieron. En relación a si Centroamérica puede tener un mercado de consumo interno que funcione. Y debo recordar que desde los años 60, después de la crisis de los misiles en Cuba, Kennedy desarrolló el programa famoso de Alianza para el Progreso, mirando hacia América Latina. Y ahí nació en Centroamérica el concepto del mercado común centroamericano. Incluso mucho antes que la misma Unión Europea empezara a crear un mercado. Ese mercado fue creado, pero lamentablemente había cuatro gobiernos militares en la región y eso no funcionó porque los militares no sabían nada de comercio y mucho menos de competitividad. Entonces, un poquito para aportar alguna idea de que sí, juntando todo este mar de consumidores, que son casi 55 millones, sí puede funcionar bastante un mercado regional, abriéndose más hacia los países del Caribe insular. La pregunta que voy a hacer tiene que ver con un escenario posible. Si bien es cierto, todavía está muy lejano de que se dé, se puede dar. Así como ustedes, los panameños pensaban que los gringos nunca iban a dejar el canal, pues bueno, se dio. Y aquí también se puede dar. En Centroamérica se han anunciado dos canales más. Uno en Nicaragua, bastante más grande que en capacidad que el que va a tener el canal de Panamá una vez ampliado. Y un canal seco en Guatemala que también es muy grande con el apoyo de Taiwán. El de Nicaragua tiene apoyo de una empresa privada domiciliada en Hong Kong, pero que pareciera tener conexiones o por debajo con la toma de decisiones desde Pekín, lo cual habla de un escenario ya de carácter mundial. Entonces, si esos dos canales se llegan a desarrollar, esta, digamos, estrategia de desarrollo de interconexiones modales en toda la región de las que usted nos ha mostrado, cómo funcionaría y si una vez con un escenario así podría la región Mesoamérica tener un arma como la que tenían los árabes en los 70s con el petróleo, hablando de un escenario de comercio marítimo mundial. Pregunta de maestría. Sí, ese es el... Hasta hace unos meses en Panamá la gente nunca le prestó atención a ese escenario. Me le voy a poner un ejemplo. Cuando se decidió hacer la ampliación, como en el caso de Panamá, el tema constitucional es grave, no es pesado como acá. El canal fue elevado a rango constitucional. O sea que para nosotros cambiarle el logo a la autoridad del canal tenemos que ir a un plebiscito nacional, a un referéndum. Yo voté que no a la ampliación. Y muchos decían, no, porque entonces estás en contra del desarrollo. No, pero es que por cuestiones políticas casaron la ampliación primero con otros temas políticos que no tenían nada que ver, mezclaron peras con manzanas. Y segundo, desde el punto de vista técnico, nosotros lo que veíamos era que la ampliación salía costosa y no nos preparaban para los cambios que venían. Desde hace 10 años se hablaba de Malacamax como un posible barco. Ya existen 16.000, 18.000 teos. Pero el canal de Panamá no está hecho para eso, ni la ampliación. La ampliación se enfocó a los post-Panamáx. Nunca entendí por qué. Si tú vas a hacer una inversión millonaria, oye, es como cuando uno va a hacer una ampliación en la casa. O sea, si vas a endeudarte con un banco a 10 años, mejoras todo en un solo paquetazo y la deuda es una sola. Pero se fueron por esta. Ganó el sí en el referéndum y se hizo la propuesta que el gobierno hizo en su momento. Se ganó la mayoría de los votos. Consecuencia. Nosotros no estamos en capacidad de recibir los barcos más grandes. La opción del canal por Nicaragua técnicamente es viable. Recuerden que, técnicamente hablando, el canal de Nicaragua fue la primera opción. Después salimos nosotros cuando, por problemas políticos, más que nada, Nicaragua dejó de funcionar. Nicaragua fue una ruta interoceánica antes que Panamá. Cuando Nicaragua ya movía por carretas, barquitos y lo demás allá, a la gente que iba por la fiebre de oro de una costa a otra en Estados Unidos, nosotros éramos un lugar insalubre. Yo siempre le cuento a los alumnos que era tan fea la cosa que el seguro de vida de los barcos no cubría al que dormía en Panamá. Para que tengan una idea. Así que tampoco hay que ponerse a ver que no, eso es imposible. Eso es que los volcancitos y lo demás, eso lo inventó uno a Varila para ahuyentar a la gente. Pero eso no era el impedimento más grande. Era un problema geopolítico. Ahora, una de las cosas que sí me preocupa en Panamá es que, usted dice una gran verdad, nosotros necesitamos un arma bajo la manga, pero solos no lo tenemos. Nosotros tenemos que juntar el mazo de cartas de la región para poder tener algo que negociar. Nosotros seguimos, nosotros digo, con sonaje, metiendo en la colada, no producimos nada, pero estamos pegados a lo que produce. Centroamérica sigue siendo el proveedor de muchas de las materias primas que consumen estos países. Yo siento que es la carta que nosotros tenemos que empezar a pulir. Es lo que tenemos, lo que producimos. Incluyendo ahora no solo insumo, materia prima, incluyendo gente. Tenemos que empezar a ver eso también, como un valor añadido, una fortaleza. Que sí me preocupa, sí. ¿Por qué? Porque vamos a olvidarnos de Nicaragua, vamos a suponer que ya no lo logran, y nos hace un canal seco. Si nosotros no hacemos sinergia con Costa Rica, y se hace un canal seco, que es más viable que el de allá, aunque no lo crean, se convierte en competencia para Panamá. Porque ¿qué es lo que hace Panamá? Cruzaba barcos. ¿Y qué hace el barco? Cruzar contenedores. Pero si no puede cruzar barcos, cruza contenedores por tren. Eso es todo en síntesis. Eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que Costa Rica, tradicionalmente, está enfocado en sus exportaciones e importaciones. No ha visto como fuerte el transbordo. Pero si lo hiciera, compite con nosotros. ¿Por qué? ¿De quiénes son los contenedores que pasan por Panamá? Chinos, en su gran mayoría. Unos que otros, taiwaneses o japoneses. Son asiáticos. ¿Qué están haciendo los asiáticos? Ellos no son tontos. Ellos son buenos empresarios. El que sabe de empresa aquí, estudió logística o administración, lo que sea, sabe muy bien que una de las formas para garantizar el éxito del negocio hoy día es controlar todos los procesos. ¿Cuál es el único proceso que los chinos no están controlando? El transporte de sus bienes terminados. Siguen dependiendo del canal para hacer el transbordo o del sistema intermodal ferroviario norteamericano. ¿Qué dicen ellos? ¿Lo cariéramos nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros para abaratar costos? Hay un pedacito de tierra ahí en Centroamérica que hay que cruzar. Pero nos cuesta caro. Las tarifas son altas. ¿Qué hacemos? Vamos a ver cuál de estos paisitos negocia con nosotros y hacemos un ferrocarril. Por no decir un canal, un ferrocarril. ¿En el momento que haces eso? ¿Quién se va a ganar la concesión? Ese asiático. ¿Quién va a tener el control? Ese asiático. Porque ¿qué ocurre? Si no nos cuidamos, vamos a caer en la misma que en Panamá. El concesionario fija las tarifas. El Estado no dice cuánto se cobra en un puerto como Valgoa. El Estado solo cobra 12 dólares por cada movimiento que hace el contenedor en el puerto. Pero bien el puerto puede estar cobrando a usted 100 dólares, 200 dólares, lo que le dé la gana por darle el servicio final. El Estado tiene una tarifa fija. El concesionario no. El dueño del ferrocarril va a hacer lo mismo. Oye, yo no me voy a disparar en el pie. Las mejores tarifas van a ser para mí, mercancía. La competencia que paga el doble. Es así de sencillo. Otro aspecto. En materia del canal de Panamá nosotros estamos amarrados por un tratado de neutralidad. Nosotros no podemos discriminar qué barco entra y qué barco sale. Es más, ni siquiera por tener bandera panameña un barco tiene privilegios. Pagan lo mismo. Pero eso no ocurriría con un concesionario que no está obligado con ninguna bandera. Él lo va a ver como negocio puro y duro. Recuerden que en el caso de Panamá el canal es un negocio estatal, autónomo, pero estatal al fin y al cabo. Si usted hace un canal en Nicaragua o un canal seco en Guatemala, usted va a estar compitiendo contra una empresa. Son cosas que sí son preocupantes. Y no lo voy a engañar. Si uno tiene dos dedos de frente, tiene que estudiarla. Sería irresponsable de mi parte de darle una respuesta a priori de la sagrada pomada. Es un problema que tenemos que considerar. Y fíjense, si somos irresponsables. Hasta hace unos meses el administrador del canal, alguien le hizo esa pregunta y le estuvo evadiendo, evadiendo. ¿Qué pasa si el canal, qué pasa? Cuando el hombre vio que la cosa era en serio, tuvo que decir en una rueda de prensa, mira, sí hay posibilidades de que nos construya un canal y sí puede competir. Y alguien le dice, ¿y qué pasa? Allá vamos a hacer para barcos más grandes. Bueno, si hay que considerar una segunda ampliación, lo haremos. Eso es irresponsable. Eso es lo peor que usted puede decir como funcionario. ¿Qué está diciendo? Que usted no tomó en cuenta todas las variables cuando endeudó al país con más de 6 mil millones de dólares. Porque mis hijos, mis nietos, y cuidado a mis nietos, están endeudados por esa ampliación. Entonces, es irresponsable la actitud de cualquier gobierno que juegue con los impuestos de alguien sin ver todas las variables. Es como tú le exiges al concesionario, al privado, que juegue con la regla del mercado. Y tú eres tan irresponsable que no lo haces. Esas son las cosas que uno debe ver. Ahora, yo lo digo con esta libertad porque lo digo como académico. Y a uno como académico dice que a veces está por encima del bien y del mal. Pero por lo demás, bueno, sabemos que estamos amarrados. Yo lo entiendo. Yo también soy funcionario público. Y no es tan sencillo. Pero es un problema generacional, ¿no? De repente, la visión que tengamos nosotros no va a ser la misma de nuestros hijos. Ojalá la de ellos sea un poquito más amplia, más benévola. Yo creo que terminamos la sesión de preguntas de la conferencia del profesor Gordana. Aquí vamos a pasar a tomar un cafecito ahora. Quiero anunciar que en el programa aparece la conferencia del doctor Leiner Vargas. Pero el doctor Leiner no nos va a acompañar. Tiene un problema que le impide estar aquí esta mañana. Entonces, lo que hemos hecho es extender el periodo de exposiciones de los conferencistas. Así es que, después del cafecito, vendríamos con la presentación de don Jerónimo Junquera. Una cosilla, un anuncio que quiero decir. Mira, para los que van a estar en la actividad después de mediodía, por favor, se comunican o se inscriben con Maricruz para encargar el almuerzo. Y ella tiene una lista de los barricos del dato y conversan con ella. Entonces, por favor, pasamos para tomar un café. Gracias. 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 Gracias.